Hola mis estimados amigos, bienvenidos nuevamente a este canal Opción Sigma y quien les habla es su servidor Luis Silva. Una vez más aquí transmitiendo desde las heladas tierras de Maryland, cerca de la capital de los Estados Unidos, Washington D.C. Y esta vez, después de muchos pedidos, he querido hacer un tutorial sobre la plataforma de Power E-Trade. En el canal yo ya había puesto un tutorial sobre la plataforma de E-Trade, la normalita, aquí les dejo el link. Pero si están interesados en conocer la plataforma web mucho más profesional, mucho más completa de E-Trade, que es la que ustedes ven en mis en vivos, es la que ven a través de mis videos, aquí lo van a aprender. Así que no te muevas y empezamos. Lo primero que quiero mostrarles es por dónde acceden a la plataforma de Power E-Trade. Ustedes van aquí a Trading y le dan Power E-Trade y los envía a la plataforma. Una de las cosas que tienen que verificar es que la parte de arriba esté así como está esta. Si encuentran algo que dice Delayed Quotes, tienen que actualizar las suscripciones para obtener cotizaciones en tiempo real. Si no sabes cómo hacerlo, ve a la parte de Account Preferences y al final dice Update Market Subscriptions. Y ahí lo puedes actualizar para tener cotizaciones en tiempo real. Si no tienes cotizaciones en tiempo real, hazlo. El requerimiento de E-Trade para tener cotizaciones en tiempo real gratis es de $1,000 dólares que tengas en la cuenta al menos $1,000 dólares. Entonces vamos a empezar por las básicas. En la parte de arriba vas a ver Trading. Sin embargo, en la esquina, en las partes laterales, tanto izquierda como derecha, encuentras estos puntitos en donde puedes colapsar o puedes quitar estas configuraciones. Voy aquí a poner... Y en la parte derecha vas a encontrar la misma historia en donde puedes poner algunas herramientas, algunos cuadros que te van a ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, quieres hacer una orden muy rápida, cómo se está comportando el mercado. Ustedes lo pueden acomodar como quieran. Lo que está pasando, por ejemplo, aquí tenemos los que tienen volumen inusual de opciones, en el horario extendido los que se están moviendo más. ¿Qué pasó con los mercados? Por ejemplo, con el Dow Jones, con el Nasdaq, con el Russell, con el S&P 500, con el índice de volatilidad. ¿Quieres hacer una compra de algunas acciones? Puedes hacerlo a través de esto. Aquí ves todas las posiciones que puedes abrir en el Order Book. Las que has abierto, cerrado y las que están pendientes también. Encuentras aquí algunas noticias, un cuadrito de noticias. De hecho, aquí puedes abrir la de Bloomberg TV. Te abre un recuadro para abrir noticias en vivo de la plataforma Bloomberg. Encuentras, por ejemplo, algunas cosas que están sucediendo. ¿De qué se está hablando en las redes sociales? Esa es una muy buena herramienta. Encuentras mensajes que te envían ahí del broker. Todo como te digo, todo eso lo puedes configurar, lo puedes colapsar. Si quieres configurarlo a tu manera, le das clic acá donde dice Widgets. Y te abre y tú puedes agregar, por ejemplo, widgets. O puedes inclusive eliminar algunos que estén por allí y que no estés utilizando. Y te deja agregar lo que tú quieras. Aquí te puedes agregar lo que tú desees. Entonces, le doy clic aquí por aquí en la mitad de la pantalla. En la parte izquierda de la pantalla tengo mi Watch List. Esto también las columnas las puedo mover y las puedo configurar como yo quiera. Las puedo simplemente tomar acá y me voy para el otro lado y lo inserto por aquí. Pero voy a dejarla quieta. Aquí tengo mi lista de seguimiento. Puedo tener varias listas de seguimiento también. Por ejemplo, tengo una que dice ETF. Aquí tengo los ETF que más me gustan. Aquí ya cargó. Los ETF que más me gusta seguir. También las inversiones que más me gusta seguir. Las compañías a las que les doy mayor seguimiento. Y las puedo agregar. Por ejemplo, si tengo el símbolo, lo agrego desde acá. Y simplemente le doy a adicionar. Y ahí me agrega todos los símbolos. Aquí también me sale lo que está pasando con mi cuenta. En tiempo real me sale nuevamente lo de los mensajes, las posiciones, cómo van esas posiciones que tengo ahí. Tengo en la parte de Trading. Entonces la primera opción que vamos a encontrar es Quote. En Quote nos va a salir las especificaciones de la compañía. Por ejemplo, cuál es la capitalización del mercado, el sector, las ganancias. La parte como de fundamentales. Si voy a la parte de Charts, aquí van a encontrar ya el cuadro, la gráfica como tal. Y ustedes la pueden configurar a su acomodo. Ustedes pueden tener una vista especial. Configuran la vista de esta manera. Hacen una nueva vista y para que ustedes guarden una configuración específica. No sé, algunas cosas que a ustedes les gustaría evaluar. Hay quienes les gusta utilizar las bandas de Bollinger. Entonces tienen una vista especial para bandas de Bollinger. A mí me gusta utilizar medias móviles. Realmente no tengo ninguna vista guardada. Puedo presentar en línea. Puedo presentar en barras japonesas. Las velas japonesas. Mi configuración. A mí me gusta tenerlo así, configuración. En la parte de abajo ustedes ven el volumen. Y ven el RSI. Así que los voy a quitar. Y yo los vuelvo a agregar. Voy simplemente aquí a Estudios. Y agrego RSI. Aquí están todos los estudios. Pero los que más uso. Entonces me aparecen acá. Pero si voy y busco el RSI. El RSI está aquí. Entonces lo agrego. Y me aparece en la parte inferior de la pantalla. Si quiero agregar, por ejemplo, las medias móviles. Lo hago por aquí. Voy a ingresar aquí las medias móviles. La 200. Me gusta de rojo. La voy a dejar allí. Ahí ya me trazó mi media móvil. Voy a agregar otra media móvil. Que por lo regular utilizo también la 100. Para encontrar líneas de soporte y resistencia. Esta es la trazo de moradito. Voy a agregar otra media móvil. La 50. Que también me gusta utilizar. La media móvil 50. Esa la voy a poner de color rosa. La 50. Voy a agregar también la media móvil 20. Que también me gusta usarla. Media móvil 20. Y esa la pongo de color azul. Y voy a utilizar también la media móvil 8. La media móvil más rápida. Y esa la voy a poner de color amarillo. Allá tengo trazadas mis medias móviles. Si no han visto qué son las medias móviles. Les voy a dejar el video aquí. Para que ustedes le den una chequeada a las medias móviles y al RSI. Un video en donde les muestro las medias móviles que más uso. Y luego voy a la parte de Options. Y en la parte de Options. Ah, bueno. ¿Qué otra información encuentran acá? Este es el IV Rank. Es cómo está la acción con respecto a su volatilidad. En qué punto está. Si está en el percentil más alto. Si está en el percentil más bajo. En este momento está en el percentil más bajo. ¿Cuál es la volatilidad implícita actual? Los cambios en la volatilidad. Cambios en la volatilidad implícita. Es una información bastante importante para quienes hacemos trading de opciones. Si voy aquí a la pestaña de Options. Voy a encontrar que la primera. En la parte de arriba. En la parte superior izquierda. Voy a encontrar que me está mostrando únicamente 10 strikes. Entonces yo quiero que me muestre más strikes. Les pongo esto acá. Aquí puedo escoger las fechas de vencimiento. Voy a escoger por ejemplo enero 29. Aquí ya veo la configuración. Yo esto lo puedo configurar como quiera. Puedo mostrar. Puedo pedirle al broker que me muestre las columnas que quieran. Si quiero ver solamente los calls. Le doy aquí esta flechita. Y me va a mostrar solamente la información de los calls. Si yo quiero agregarle alguna otra información. Pongo aquí seleccionar columnas. Y por ejemplo. Agrégueme intrinsic value. Y ahí me va a mostrar el intrinsic value. O el valor intrínseco de la posición. Si yo quiero ver la parte de los puts. Entonces voy a recortar esto acá. Y vuelvo y despicho la flechita. Y miren que aquí ya me está mostrando solamente los puts. Si yo quiero hacer una orden. El video lo pueden parar. Para que ustedes lo prueben. Lo retrocedan. Sino que pues por espacio de tiempo. Voy un poco rápido. Pero simplemente. Para que ustedes tengan la información. Si yo quiero hacer una orden. Entonces seleccione. Digamos que yo quiero hacer un put credit spread. Voy a darle clic acá. En vender. Que este sería el bid. Y le doy aquí. Comprar. Que este sería el ask. Y ahí me arma mi put credit spread. Tengo unas herramientas. Muy interesantes. Fíjense que aquí me está marcando. El tipo de posición que es. Sin embargo aquí me da unas alternativas. Para que yo pueda escoger. Si quiero hacer diagonales. Si quiero hacer calendario. Si quiero hacer un straddle. Un straddle. Etcétera. Y hay algo que me gusta mucho. Que es el snapshot analysis. Que es. Cuáles son las probabilidades. De que esta posición termine. Ganando dinero. O perdiendo dinero. Con qué gráfico se representa. Y si quieren analizarlo. En algo que se llama el trade lab. Le dan clic aquí en trade lab. Y ahí ven ya con mucha más precisión. Lo que pasa con esta posición. Esta posición que pretendo abrir. Y ustedes pueden mirar aquí los escenarios. ¿Qué pasa si la acción baja de precio? Por ejemplo. En este determinado punto. Digamos que aquí lo puedo mover. Ya es el tiempo. El eje X. Es el tiempo. El eje Y. Es el precio. Así que si lo muevo en el tiempo. Fíjense que si lo muevo en el tiempo. Ahí me está marcando día por día. Cuánto estoy ganando. O cuánto estoy perdiendo. Aquí también me sacan mis griegos. Cuáles. Los resultados de las probabilidades. Si la acción termina en este. En este valor. Este cuadro de acá abajo. Se modifica con relación al cuadro de acá arriba. El movimiento que le dé acá arriba. Me va a modificar el cuadro de abajo. Miren que a medida que vaya moviendo el cuadro de arriba. Me está mostrando el cuadro de abajo. Me está afectando el cuadro de abajo. Disculpen. ¿Qué más tenemos acá? Estamos en el trade lab. Hay otra herramienta muy buena para utilizar. Que es el strategy SICK. Si yo quiero buscar alguna estrategia. Depende la presunción que yo tenga. Sobre cómo va a estar el mercado. Si es bullish, bearish. Si va a estar volátil. Si está neutral. Digamos que yo creo que el mercado va a estar muy volátil. Y me pregunta cuánto piensa invertir. Le voy a decir 200 dólares. ¿Cuál es el target de precio de Ford? Yo le voy a decir que unos 12 dólares. La volatilidad esperada. Pongámosle que es esa misma. ¿Y cuál es la fecha en la que yo espere? Digamos que para el 29 de... No, pongámosle para después de los earnings. Para el 5 de febrero. Le doy aquí Next. Y él me sugiere algunas estrategias. Una de ellas es el long straddle. Bien, vemos el long straddle que me está sugeriendo. Entonces me dice que compre una posición put. Y una posición call al mismo tiempo. Y esa es la manera en que yo me voy a beneficiar. Le doy a click en Next. Y aquí él me arma la posición. Me arma el ticket de la orden. Así que es una posición que, por ejemplo, me va a costar 45 dólares. Aquí la expiración no me la cambió. Busquemos aquí después de la fecha. Me va a costar 143 dólares. ¿Qué tiene que pasar? Que Ford se mueva en cualquier dirección. Hacia arriba o hacia abajo. Más de, en el caso del call, más de 12.93. O en el caso de los puts, que baje menos de 10.07. 10.07. Para poder generar dinero en esta posición. Aquí les dicen las probabilidades. Por ejemplo, que el máximo pérdida sería lo que, según estas fechas de vencimiento. La pérdida que tendrían. Y ustedes pueden escoger distintas posibilidades. Y él se las analiza. Si ustedes quieren, ya pasando a la parte, ir a la parte de Market. Aquí van a encontrar varias pestañas. ¿Qué está pasando en tiempo real? Por ejemplo, tienen algunos scanners. Algunos screeners que les permite ver qué es lo que está pasando en tiempo real. Su watch list. También le pueden agregar las columnas que ustedes quieran. A su watch list. A su lista de seguimiento. También pueden ver el market view. Bueno, lo que pasó con los índices el día de hoy. Noticias. Del día de hoy. De las compañías que estoy siguiendo. De las cuales tengo posiciones abiertas. Y el calendario, por ejemplo, si ustedes quieren ver el calendario de ganancias. Calendario de earnings. ¿Qué compañías van a reportar ganancias? O ¿qué están reportando ganancias hoy? O en los próximos días. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en lo del mes. ¿Qué compañías van a reportar, por ejemplo, el próximo 25 de enero en el Aftermarket? Y aquí ustedes ven las compañías. Si ustedes van a la parte de Account. En la parte de órdenes, ustedes van a ver las órdenes que se abrieron, se cerraron o están pendientes por ejecutar. Durante los últimos 10 días, 30 días. O simplemente le ponen un plazo en específico. Ustedes pueden cancelar todas las órdenes que tengan abiertas. Pendientes por ejecutar. O pueden verificar cada una de las periodicidades que les marca aquí. Que tiene aquí por defecto. Hoy, ayer, últimos tres días, etcétera, etcétera. Si van a Posiciones, aquí van a ver todo el listado de posiciones. Las pueden organizar, por ejemplo, las que están perdiendo, las que están ganando. Y así ustedes pueden tomar mejores decisiones. Las pueden organizar según el valor que esté del subyacente. Discúlpenme. Las pueden organizar por lo que ustedes quieran. Aquí ustedes le pueden agregar información. Por ejemplo, ¿cuándo es el ex-dividend date? ¿Cuándo es la fecha de los earnings? ¿Cuánto es el volumen? Etcétera, etcétera, etcétera. Si ponen aquí, ese risk slide, no lo utilizo mucho. Si pone balances, aquí le dicen cuánto está el balance de la cuenta. ¿Cuánto ha ganado hasta el momento? En lo que va a correr el año. Digamos, aquí en estos 20 días dice que ha ganado $1,537 dólares. Hoy me está mostrando ahí un negativo por un tema de volatilidad. De una posición de Amazon que tenía por allí. Pero, digamos, eso es lo que está ganando en la cuenta hasta el día de hoy. En el mes, etcétera. Aquí encontramos cuál ha sido el desempeño de estas compañías. Cuáles son las que me han dado más beneficio. Las compañías que me han dado más beneficio. También las con las cuales he perdido. Por ejemplo, esto es lo que está sucediendo en el año. Una de que me está dando duro en este momento. Esas son posiciones abiertas. Coca-Cola. Pero es una posición de largo plazo. Pero ahí también me está marcando el balance. La historia. Lo que he hecho. Abrir y cerrar posiciones. Mensajes básicamente encuentran casi que es la misma información. Así que, esto es un breve recuento de lo que podemos hacer con la plataforma de E-Trade. Hay otra parte muy importante que es en la parte de cuentas. Las posiciones de cómo abrir y cerrar posiciones desde acá. Si yo quisiera, por ejemplo, cerrar esta posición de NVIDIA. Yo puedo abrir esta posición de NVIDIA. Que me está generando en este momento 133 dólares de ganancia. Puedo abrirla, cerrarla completa. Por ejemplo, aquí la podría agrupar. No voy a entrar en eso en este momento. Pero podría, por ejemplo, cerrarla desde acá. Yo no tengo que hacerle clic. Solamente me paro encima de ella. Y me va a mostrar otro, digamos, un menú. Esta de Close es para cerrar la posición. Inmediatamente él me arma la posición para cerrar. Podría hacerle también un Roll. Que es estas dos flechitas. Y así me arma la posición para hacerle Roll. O cambiar la fecha. Y también tengo el Trade Lab. Para analizarlo aquí. Tengo el Chart de la opción como tal. O de esa estrategia como tal. Y los puedo agrupar como quiera. Yo, por ejemplo, aquí podría agrupar todo para convertirlo en un Iron Condor. Porque eso es realmente lo que tengo, el Iron Condor. Y si lo agrupo todo, miren que ya me lo va a mostrar completito. Entonces me dice NVIDIA. A ver dónde está NVIDIA. NVIDIA. Miren que aquí ya me lo muestra como un Iron Condor. Con Custom Spread. Bueno, ya me lo estamos mostrando como un Custom Spread. Ok, ya sé por qué. Porque una posición tiene un ala más, más ancha que la otra. La posición Put tiene un ala más ancha que la posición Call. Esa es la razón por la cual me está mostrando NVIDIA. Eso es lo que les quería mostrar hoy, mis estimados amigos. Espero hayan aprendido. Espero que les haya gustado como funciona esta plataforma. Para mí es una plataforma bastante completa. Es una plataforma que es fácil de operar. Me gusta siempre utilizarlo en Power E-Trade porque ve las cotizaciones en tiempo real. Puedes saber exactamente cuánto estás ganando, cuánto estás perdiendo. Así que para que les dé una mejor semblanza de lo que significa esta plataforma, he hecho este video para ustedes. Un especial saludo para todas las personas de E-Trade que me pidieron que hiciera este video. Y bueno, si son por aquí nuevos en el canal, les pido que se suscriban. Si están aprendiendo, este es un canal en donde enseñamos de opciones financieras. Si estás interesado en tomar las clases que yo dicto en vivo, los links te los dejo en la descripción. Sí, tengo clases en vivo. Las doy en vivo todo el tiempo. Bueno, realmente con cierta periodicidad, pero ahí puedes chequear los links en la descripción. Y además, si estás interesado en pertenecer a alguno de los grupos de WhatsApp, los links también te los voy a dejar en la descripción para que hagas parte de esta comunidad de inversionistas en donde yo a los miembros del grupo les envío las posiciones que abro diariamente en la bolsa. Les envío un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima y hasta pronto. Chao, chao.